Marihuana, de todo, alcohol. Bueno, he hecho muchas cosas. He robado, tal vez no matado, ¿me entiende? Pero a veces la gente no entiende una cosa, brother, de que esto es una enfermedad, ¿me entiende? Dennis es un indigente que se considera una amenaza para la sociedad. Aquí se roba, aquí se puñalea, aquí se consume droga, aquí somos un poco de adictos, ¿me entiende? Aquí robamos para comer, aquí recolectamos cosas para vender y para poder fumar, ¿me entiende? José tiene 15 de sus 20 años drogándose. Tengo 8 años. ¿Hay alguien que le haya intentado ayudar? Un montón de personas, pero yo no he querido que me ayuden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a vivir así. Los comedores y centros de rehabilitación de la capital visten y dan de comer a los indigentes, pero deben luchar con la permisividad que tiene la ley con los drogadictos, aumentando el número de estos en las calles. Hay que invertir mucho y parece que es un problema que no va a ser solucionado. Podemos reducirlo, pero para solucionar la indigencia, por lo menos en esta zona, hay que eliminar muchas de las ventas de drogas. Si hay drogas, hay indigentes. Parece que se hicieran con la vista gorda. Hay mucha problemática aquí, que uno a simple vista la ve y no sé por qué ellos no la ven. La obra sencilla, mire, usted está haciendo esto y esto y el otro. Está bien. Usted promete que comida, que va a haber trabajo, que va a haber la cosa, que va a haber todo. Pero nunca dijo que va a sacar a la gente. Más de mil indigentes entre transitorios y estables circulan por los comedores del Ejército de Salvación en la zona roja de la capital. La ayuda del Estado es nula. ¿Cuál será el destino de muchos hombres y mujeres que encontraron su futuro en las drogas con un gobierno permisivo y con pocas soluciones? Gracias. Gracias. Gracias.